Música ¿Real Matrix se queda afuera de la Supercopa de España perdiendo contra Bilbao? ¡Mi corazón tiene pura maldad! Música ¿Qué hice para merecer este insípido final? ¡Bua! ¡Ya se echó a perder! Música Tú en las noches esperando su mensaje ¡Hey! ¡Ahí hay un hombre abatido! ¡Ay nubarrones y vuelquen su corazón! Música Música Barcelona llegando a la final de la Supercopa ¿Y el Real Madrid? Hola soy yo vine sola ¿Qué pasó? Nadie más entra en los camerinos Música Que pase al Bilbao para que campeonar esté fácil Enfrentar al Madrid para no pasar vergüenza Com, fue lo mejor que podía hacer por las prisas Música Música Momento exacto donde el Real Madrid perdió el partido Vaya no encuentro fallas en su lógica Música 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 Penal en contra del Real Madrid Música 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 Lucas Vásquez Real Madrid buscando la final Música Música ¡Lo siento! ¡No sé lo que pasó! ¡Fue como si alguien más lo golpeara! ¡Sí! ¡Eh, rayó! La defensa del Real Madrid contra el Athletic. La delantera del Real Madrid contra el Athletic. Pobre infeliz. Nunca tuviste oportunidad. ¡Diablos! Lucas Pásquez en la Supercopa. ¡No se la pase una loquita! ¡Juega en nuestra contra! Oigan, oigan, ya vi ese programa. ¡Ya lo vi! ¡Es clásico! Real Madrid eliminado en semifinales. ¡El campeón no llega a la final de la Supercopa! A ver, a ver, ¿qué pasó? Cuando te dicen que vas a jugar la final de la Supercopa y no va a estar el campeón de la Liga. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no tiene sentido! ¿Madridistas cada vez que Lucas Pásquez toca un balón? El Athletic contra el Madrid en la Supercopa. ¡Eres un monstruo! No, Lilo, yo peligroso Barcelona consiguió clasificarse para la final de la Supercopa de España Tras derrotar por 2 a 3 en los penaltis a la Real Sociedad de Almatriz ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Clásico Español el domingo en la final de la Supercopa de España Del Madrid 1, Atlético de Bilbao 2 Bien, aplauso a Roku, ¡que la caga! ¿Qué vamos a apostar para la final de la Supercopa? Peter, ¿eliminaron a tu Madrid? ¡No! ¡Maldición! ¿Y el clásico en la final? ¡En la vuelta remontamos! ¡Es tan joven! ¡Cómo se lo decimos, señor! ¡No se lo digas! ¡De nada servirán las palabras! Sergio Ramos y Marcelo están a un solo título de igualar el récord de Paco Gento 23 trofeos en el Real Matriz ¡Híjole! Yo creo que no se va a poder Del Madrid 1, Atlético de Bilbao 2 Cuenta el de Abra Clásico en la final de la Supercopa ¡Buen chiste, chico! Está a punto de decir sus excusas Que está frío, que tienen calor, que les hace daño jugar de noche ¡No te creyó! ¡La gente castigaron a alguien! ¡Ni ellos tampoco! ¡Están jugando pretextos! Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado ¡No olvides pedir tu saludo para el próximo video! Si quieres que tus memes aparezcan en algún video Mándalas a Twitter con el arroba informazantw ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!